¡Oh! ¡Mira esas estrellas! ¿No son hermosas? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Cuando el sol ya se ocultó y la sombra nos cubrió, apareces tu estrellita con tu linda lucecita. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. El viajero puede andar porque tú sabes brillar. No sabría dónde ir, si es que no fuera por ti. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En la noche siempre brillas, aunque cierre mis cortinas. Nunca dejas de brillar cuando el sol va a descansar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Iluminas el camino del viajero a su destino. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás.